En Heredia, ¿podía salir del país? Sí, podía salir del país porque no había ningún impedimento de salida. Recordemos que el 18 de octubre se le levantó ese impedimento de salida, pero lo que sí tiene es comparecencia con restricciones. ¿Cuáles son las implicancias de este viaje? Que no sabemos si regresará pronto, se quedará a residir, eso hasta ahora no lo sabemos. Estamos con el doctor Abelino Guillén, quien nos va a dar más luces. ¿Qué significa que en medio de este proceso, que está en investigación en Fiscalía, ella se vaya a trabajar a otro país? Bueno, ha habido un error de parte de la Fiscalía en su estrategia, porque al momento de no solicitar la prórroga de la comparecencia con impedimento de salida del país, lo que la Fiscalía debió plantear es que ella solicite autorización para cualquier viaje que realice fuera del país. Y no como ahora, que solamente se limita a poner en conocimiento que está saliendo fuera del país. Ese es, en mi concepto, el primer gran error de parte del Ministerio Público. Debió alertarse sobre eso. Un segundo punto que hay que tomar en cuenta es que este proceso no puede dilatarse más. La investigación preparatoria debe concluir en un plazo razonable y llevar a la señora Nadine Heredia y a las personas que están involucradas junto con ella en el tema del lavado de activos al juicio oral. Esto es al juzgamiento del caso por lavado de activos. No podemos seguir en una situación así, que permite estas situaciones, que lo que va a hacer es, de alguna forma, entorpecer la marcha del proceso. De acuerdo, pero mientras tanto la investigación continúa, la Fiscalía sigue con su trabajo. Si se judicializa, ¿ella podría afrontar el juicio desde afuera? No, ella tiene que venir. Usted recuerde, por ejemplo, el juicio contra muchas personas que han sido difundidas por la prensa. Las audiencias son dos, tres veces por semana. Tiene que estar acá en el Perú y son audiencias públicas. Y además es un tema de relevancia como es lavado de activos. En consecuencia, ella tiene que retornar. En tal sentido, yo, dos puntos que se deben analizar de un inicio. Ojalá que el director general de la FAO reconsidere esta designación, aunque lo veo muy difícil, pero la protesta y la actitud de la Cancillería debe ser lo más enérgica posible. No es posible que en nuestras narices un organismo interfiera con la marcha de un proceso por lavado de activos. ¿Es una interferencia, considera usted, es una interferencia de parte de la FAO? La FAO conocía muy bien la existencia de este proceso. Por eso, si usted recuerda, anoche se difundieron los correos que intercambiaron el señor Graciano, que es el director general de la FAO, con la señora Nadine Heredia. Y ella le pide guardar absoluta reserva para que no se enteren los adversarios. Cuando todo este procedimiento de designación es un procedimiento público, transparente. Y acá se ha hecho a la inversa. No ha habido concurso. Y dentro de la FAO, ya funcionarios de dentro de la FAO a medios internacionales, también han cuestionado esta designación porque se supone que debía ser un concurso público y además también consideran que ella no es una profesional lo suficientemente preparada para tener este cargo. Claro. Este proceso ha empezado en marzo de este año, cuando ellos todavía estaban en el poder. Y eso no se puso en conocimiento de la Fiscalía ni del Poder Judicial, sino, obviamente, ellos no... ¿Y tampoco de la Cancillería o probablemente sí? Eso no sabría decirle, pero entiendo que... Porque todo se ha manejado con absoluta reserva y si usted ve la secuencia de los hechos, todo es pegadito y de tal forma que ella viaja anoche para asumir el cargo mañana. O mañana. 24. Asume el cargo en la FAO, en Ginebra, en Suiza. Entonces, todo ha estado debidamente y cuidadosamente planificado. La estrategia que ella tiene al asumir ese cargo en el exterior, no la conozco cuál es su objetivo final, pero lo cierto es que el Estado peruano, la Fiscalía y el Poder Judicial tienen que reaccionar. No es posible que... Para mí, esto lo interpreto yo como una burla al sistema judicial. Y eso estaba fríamente calculado, como quien dice, porque para poner las cosas en contexto hay que explicarles que José Graciano Da Silva, director general de la FAO, ha sido hombre de Lula, ha sido su ministro de Agricultura durante un par de años, pero además ha trabajado con él, ha venido a visitar aquí mientras era director de la FAO. Acuérdense que Nadine Heredia fue nombrada por la FAO, embajadora de la Quínoa. Y ha trabajado durante ocho años con Luis Ignacio Lula Da Silva en un programa llamado Hambre Cero, en donde se... Bueno, era un programa social. ¿Qué relación tendría todo esto? No con lo que se está investigando, sino con lo que se viene. Porque ya hay muchas cabezas puestas sobre la mesa, luego que Marcelo Odebrecht y otros funcionarios, incluyendo al señor Barata que trabajaba aquí, representaba a Odebrecht aquí en el Perú, ya están colaborando con la justicia. Y no estamos hablando de nombres menores, sino de peces realmente gordos. Bueno, se vienen noticias muy importantes. Barata ha sido representante de Odebrecht en el Perú y se ha acogido a la delación premiada. ¿Eso qué significa? Está brindando información muy importante sobre las personas que han estado involucradas en las redes de corrupción y en los pagos que ha realizado Odebrecht en Latinoamérica. Se mencionan diversos nombres, hay que confirmar eso, y sus declaraciones deben concluir en diciembre. En diciembre probablemente ya en ese mes las autoridades peruanas deben tener información completa sobre los alcances de las declaraciones que está brindando el señor Barata, quien conoce estrictamente de los pagos que se han realizado a determinados funcionarios. Los sobornos. Para decirlo directamente, para alcanzar los objetivos de esta empresa Odebrecht. Lo cierto es que acá el sistema judicial peruano tiene que proceder con mayor cautela y mayor rigurosidad. No podemos ser tan ingenuos y candorosos de simplemente, por ejemplo, en este caso, el 15 o 24 de octubre se venció el plazo de comparecencia con impedimento de salida del país de la señora Nadine y yo declaré en diversos medios que eso debió prorrogarse, no debió levantarse esa medida. Pero en su momento el fiscal decidió que no había motivos suficientes. Ese fue un error de estrategia. Se han borlado del fiscal. Si para la investigación preliminar usted está planteando impedimento de salida del país, ¿por qué para la investigación preparatoria, que es la etapa más importante, donde ya se están preparando las pruebas para el juicio, o sea, es la preparación para el juzgamiento, se deja de lado esa medida? Y lo que es peor, no se toman medidas de aseguramiento ante ese levantamiento, porque por lo menos debió pedir que ella solicite autorización al Poder Judicial para poder viajar, porque esto implica un cambio de domicilio. Ella va a tener ahora domicilio en Ginebra. Pero se supone que ella debe firmar cada 30 días, ¿verdad? ¿Ella podría tomarse un avión y regresar cada 30 días para firmar? ¿Eso tiene lógica? Bueno, tiene que cumplir rigurosamente, porque si no, estaría incumpliendo una regla de conducta y eso determinaría una modificación de su situación jurídica. Bueno, ya el Ministerio Público, ayer a través de las redes sociales, ha mencionado, se evaluaría incluso que se revoque la comparecencia por infracción de las reglas de conducta. El fiscal Juárez irá mañana a la Sala Penal Nacional para que el juez Carguancho le informe sobre la salida de Nadine Heredia. Porque mire, acá ella te vio informar de dos cosas. Uno, de su viaje fuera del país, el lugar donde está viajando y para qué. Y dos, debió señalar que su nuevo domicilio es ahora en Ginebra. Pero eso no lo sabemos. ¿Qué pasa si regresa? No, pero hay un cambio de domicilio. Definitivo. Porque por más que ella regrese cada 30 días, ella va a estar domiciliando ya no en el Perú, sino en Suiza. Porque ese va a ser su lugar de trabajo y donde va a pernoctar. Su nuevo domicilio, a partir de mañana, es en Suiza, porque ella está yendo para trabajar. Pues solo hay que recordar que mientras le levantaban estas restricciones para que ella salga del país, ella ya tenía planeado irse a Suiza, porque las negociaciones de la contratación ya se venían realizando por los correos que se han publicado ayer, desde marzo y según El Comercio, cita a una fuente en donde cuenta que el expresidente Ollanta Humala tuvo una reunión el 22 de abril con la presidenta brasileña Dilma Rousseff en Nueva York y hablaron sobre Nadine Heredia. La fuente comentó que Rousseff se comprometió a interceder ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas, la FAO, el brasileño José Graciano da Silva para que Heredia asumiera el cargo. Repito, todo estaba fríamente calculado. Ese es un nombramiento político, no es técnico. A pesar de que la exigencia es que reúna un perfil profesional acorde con ese cargo, la señora Nadine Experiencia tiene cero experiencia en políticas agrarias, no conoce absolutamente nada de alimentación. Y si usted analiza la carta, la nota de prensa de la FAO, hacen mención inclusive como experiencia en esos temas a las consultorías que supuestamente ha brindado la señora Nadine Heredia sobre esos temas, por ejemplo, la palma aceitera. Y las consultorías son consultorías que están en investigación porque serían falsas. Son consultorías cuestionadas y que son materia de este proceso, y cómo esos temas que son materia del proceso de investigación por lavado de activos pueden dar lugar y sustento para una designación a nivel internacional. Lo que está haciendo acá es un ridículo internacional. Ayer cuando se supo la noticia a través de las redes sociales, muchos se preguntaban si esto tenía el objetivo de conseguir algún tipo de inmunidad. Ella como funcionaria de las Naciones Unidas. No, no tiene inmunidad. Ella es directora de enlace con sede en Ginebra, pero no tiene inmunidad diplomática. Pero sí pone tierra de por medio dificultando la investigación. Sí, pero acá vamos a ver la reacción de parte de la fiscalía. Hoy día van a evaluar la revocatoria o no, la modificación de su situación jurídica. Y espero yo, esta vez sí, que el Ministerio Público señale algunas normas limitativas de derecho que impidan que esto se vuelva a repetir. Y a ver qué responde Naciones Unidas, porque la carta de Cancillería ha sido bastante enérgica, rechazando la designación de la ex primera dama. Y yo solamente quería... Claro, hubiera sido mejor que esa carta se hubiera difundido en la mañana. Ahora es posible... Y no en la noche cuando ya las fotos en migraciones están ya en las redes. Cancillería lo sabía desde la mañana y no dijo absolutamente nada. Ahí debió una nota... En Cancillería esa nota de protesta lo hacen en cinco minutos, porque ellos dominan perfectamente eso. Y no me van a decir que se han demorado todo el día para preparar una nota de protesta de 20 líneas. ¿Es una falta de reacción? ¿O pensaron que esto iba a pasar por agua tibia? ¿O hay cierta complicidad? Hechos consumados, que ella asumiera el cargo allá, eso no es así. Las redes son las que han alertado y las fotos que comenzaron a circular a partir de las 6, 7 de la noche. Yo solamente quiero leer un poquito del currículum de la que fue la predecesora de Nadine Heredia, quien ha sido la que ha ocupado el puesto que ahora Nadine va a ocupar. Es una mujer de la China llamada Shang Yun-Yi. Ella es licenciada en Ingeniería Agrícola, tiene un certificado de Administración de Sistemas de Energía y Recursos, tiene una maestría en Administración Pública, ha sido directora del Instituto de Energía y Protección Ambiental en la China, directora de Cooperación Internacional en el Ministerio de Agricultura, además de profesora en universidades de prestigio. Ese es el puesto que va a ocupar ahora Nadine Heredia. Muchísimas gracias. Gracias a usted. 7 y 50.